Hola, estamos con el pintor Rigo Nieves, él es latinoamericano, lleva varios años en Barcelona y estamos en su estudio en el Spain Neofabric aquí en San Andréu, en Barcelona. Hola Rigo, ¿qué tal? Hola Mari Carmen, muy bien, muy bien, gracias por visitarme y conté a mí. Yo llevo ya mucho tiempo siguiéndote y me gusta mucho tu obra, ¿nos podrías hablar de ella? Sí, en mis obras, a ver, siempre hay como unos acentos latinoamericanos y los colores que uso, una enseñanza de mi maestro Alejandro González Sapurima, y bueno, figurativo, ¿no? Hacen todos surrealistas, ese es el trabajo que estoy haciendo. ¿Y llevas mucho tiempo aquí en el Spain, este? Sí, acá tengo ya tres años, sí, en este espacio, junto con Ana, bueno, Neofabric, es un espacio para artistas creadores, donde estamos trabajando y para que el arte pueda tomar auge aquí en San Andréu, en Barcelona y para todo el mundo. Me has enseñado un poco este centro, ¿nos podrías hablar un poquito más cómo es? Sí, Neofabric tiene cuatro años, vamos a tener cuatro años, comenzó con esta nave donde yo estoy, que es la UNO, Neofabric 1, y donde se invitó a artistas y tuvo una aceptación, les agradó el espacio y los proyectos. Estamos gestionando exposiciones, estamos con Centro Cívico, Fabric Coatz, bueno, muchas cosas que estamos haciendo. Entonces ahora estamos dando la noticia que ya estaremos con la tercera, número 3, Neofabric 3, tenemos la 2 funcionando, que tiene tres años, y ya viene Neofabric 3. Y en estos espacios vienen artistas de todo tipo o de algo en particular, ¿cómo es? Sí, sí, no, es artista libre, todas las manifestaciones, ¿no? Acá hay músicos, hay bailarines, luego hay fotógrafos, escultores, pintores, en toda manifestación artística. Y este tercer espacio que vais a montar dentro de este grupo, ¿te parece que lo vais a llenar? ¿Ya tenéis gente interesada en alquilar las zonas o cómo es? Sí, te comento que Neofabric se está dando a conocer y mira que ya hay espacios reservados, entonces íbamos por ellos, han conocido, estuvimos hace poquito la visita de BTV Televisión, Radio Onda Cero, y bueno, ya sí, están visitando, se está dando a conocer y lo que tratamos es que, bueno, se conozca al artista, que puedan pues realizar sus trabajos sin ningún impedimento, acá se da la facilidad. Y dónde está, cuéntanos dónde está el espacio, por si alguien quiere pasar a verlo. Sí, los espacios es Tucumán, Carrera de Tucumán, Seibis, tenemos Carrera de Tucumán 26, y Tucumán con Caracas en toda una esquina, sí, los nuevos espacios. Convocamos a todos los artistas que quieran tener un espacio disponible para su creación artística, que nos visiten, se contacten con nosotros. Y aquí en tu estudio, si alguien está interesado en tu obra, puede venir a hablar contigo. Sí, conmigo, con Ana Roca, estamos en Instagram, estamos en Facebook, ¿no? Con Neofabric, Factoria Dar. Luego, sobre tus obras en concreto, tú a nivel individual también estás en las redes, ¿no? Sí, sí, también Rigo Nieves, estoy en Facebook, en Instagram también, Rigo Nieves Artista, sí, ahí estamos dándonos a conocer. Y mi número de móvil es el 698-23-5586. Pues muchas gracias, Rigo, muchas gracias por haberme invitado y por enseñarme este espacio tan interesante. Gracias, Maricarmen, por esta visita y, bueno, no olviden que Ana Roca tiene esos proyectos muy bonitos, Neofabric, estamos llevándolo y, bueno, trabajando en pro del artista. No olviden comunicarse con nosotros, cualquier interesado, puertas abiertas. Pues muchas gracias, Rigo. A ti, gracias. Gracias.